Música El día en que naciste, nacieron todas las naciones En la fila del boquillo, cantaron los ruidos Música Amaneciendo, y a la luz del día no se ha Levanta, diré mañana, dirá que ya amaneció Música De las estrellas del cielo, quisiera ganárselo Música Una es para saltarle, otra es para decir adiós Música Que fuera un rayo de luna, para entrar por ti Música Y darte las mañaditas, a tu bestia en el cielo Música Este día voy a adornar, voy por ser Dio de las mañaditas, le animó a cantar Música 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 Música